Silencio Manolo De repente se fue y ya no lo vi más Y a las horas volvió por la tregua y la paz Y no sé cómo hacer pa' corregirle el compás Se me planta de rodillas como bien desesperado Trata de pedir limón a ver si mismo para ver Si me llega lo posible, si prometo lo soñado Jurando que mano a mano no se puede enloquecer Pareció comprender que no hablaba de más No sentía inquietud, me podía intentar Y hoy extraño a mi ser que se volvió a escapar Ya ni nunca me da, no lo puedo seguir De una flor al cajón, él prefiere vivir Perdiéndole a razón, es como quiere ir Se me planta de rodillas como bien desesperado Trata de pedir limón a ver si mismo para ver Si me llega lo posible, si prometo lo soñado Jurando que mano a mano no se puede enloquecer Y hoy como andas, tengo ganas de mí Pero me enoja reflexionar Así no debe ser aguantar la verdad Y cuando es para bien, menos cuando está mal Me pregunto a mi ser, cuando va a reventar Ya no tengo que hablar, ni tampoco fingir Lo que no me pasó, no lo voy a sufrir Mi ser está yo, donde vive mi fin Se me planta de rodillas como bien desesperado Trata de pedir limón a ver si mismo para ver Si me llega lo posible, si prometo lo soñado Jurando que mano a mano no se puede enloquecer Y hoy como andas, tengo ganas de mí Pero me toca reflexionar Noлена a ver si misma Gracias por ver el video.